No he ofendido ni he tratado con falta de respeto ni con mala educación ni al pueblo andaluz ni al pueblo extremeño. Yo he hecho dos cosas. Una, salir al paso de unas declaraciones de una dirigente del gobierno andaluz, socialista, para más señas, la consejera de Benestar Social, que sí, haciendo referencia al pueblo de Cataluña, referencia que yo no he hecho al pueblo andaluz, yo lo único que he hecho es criticar a una política y a una determinada persona del gobierno de Andalucía, porque dijo, mientras los catalanes cierran residencias de gente mayor o algo similar, nosotros aquí abrimos los centros, etcétera, etcétera. Por tanto, cuando nosotros en Cataluña estamos haciendo el esfuerzo de reducir el déficit público, un esfuerzo al que nos obliga el Partido Socialista que gobierna en España y un esfuerzo al que nos vemos abocado a hacer porque antes un tripartito ha dejado un déficit del 4,2% con un Partido Socialista del frente, pues sinceramente que una dirigente del Partido Socialista de Andalucía, miembro del gobierno de Andalucía, diga que mientras los catalanes reducen, etcétera, etcétera, hablando del tema que ya dije antes, entonces nosotros seguimos inaugurando, me parece sinceramente una falta de respeto, más teniendo en cuenta que son ellos los responsables de la reducción, porque es el gobierno del Estado quien nos solicita reducir el déficit público y porque al mismo tiempo son los que han originado el déficit en la nacionalidad de Cataluña. Segundo, es cierto que he hecho una reflexión, no es ni la primera, ni la segunda, ni será la última vez. Yo no participo de cualquier tipo de sociedad subsidiada, por tanto no estoy de acuerdo con la fórmula del PER. Yo vivo en ese hotel, es cierto, y por cierto me cuesta menos dinero que alquilando un apartamento durante todo un mes en Madrid y no tengo que ocultarme absolutamente de nada, porque lo pago con mi dinero, no con dinero público. Si yo quisiera entrar a la demagogia y a la confrontación personal con el señor Chávez y con el señor Guerra, pues tendríamos para un rato largo, pero no lo voy a hacer. Lamento profundamente esas declaraciones, lo lamento, es lo que decía antes, es decir, aquí se va a la caza del mensajero en lugar de reflexionar sobre el mensaje, porque no interesa reflexionar sobre el mensaje.